En ese tiempo, Puebla era un buen equipo, no le vamos a quitar ningún mérito, pero siento que también influye y no lo quiero dejar pasar por alto porque también el principal personaje de la federación, pues también era de Puebla, Emilio Maurer. Y claro que fue, aquí los pasamos por encima y luego resulta que vamos a jugar allá. A los menos de 10 minutos ya tenemos un hombre expulsado, jugamos con 10 hombres casi todo el partido porque se manotean entre dos jugadores pero no más expulsan al de nosotros. Fue a Zavala, no sé si Guadalupe Zavala. Entonces ya estábamos jugando con 10, resulta que tiro de castigo y tienen un tirador muy potente que era el mortero Aravena y nos pone un retrato. Ahorita te digo Rubén, te pones en la barrera y pues si oye viene a tirar el mortero Aravena, nos pega en la barrera y luego se repite el tiro de castigo y el siguiente es gol. También pasaron muchas cosas y nos anulan un gol. El último gol con que ellos salen campeones es un tiro de esquina que no es tiro de esquina. Pasaron muchas cosas, entonces digo oye, a lo mejor lo que dice Gasparini que se quería retirar, pues pasan estas cosas en el sentido de que influyó mucho el arbitraje. Te puedo decir que sí, pero nos anulan un gol, otro gol que no era, que era un tiro de esquina que no era y el cobra tiro de esquina desde muy lejos y aparte de jugar con 10 hombres el segundo partido allá. Entonces fue un partido muy complicado. A pesar de todo eso, jugamos muy bien allá en el sentido de querer traernos la copa, pero no solamente eso, simplemente que a veces el fútbol aquí en México siento que está muy centralizado. Y pues ahorita, claro que ha ayudado y ya después que venga el VAR a que uno por lo menos esas decisiones las ve el público. Pero me imagino que fue la impotencia y la rabia y el dolor de perdí una final, pero, o sea, voltear a ver al árbitro y, o sea, ¿cómo controló ustedes esas emociones? Porque, o sea, lo ves y sí te quiero retratar, pero ¿cómo pudo controlar un poco esas emociones? Porque al finalizar el partido, si mal no recuerdo, se le fueron encima al árbitro. Sí, o sea, la impotencia. Sí, 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 sí. Pero mira, ahí traíamos un entrenador, como dice Rubén, era Carlos Reynoso, que él era un entrenador muy motivador, de mucha convicción, y era un entrenador que le gustaba jugar hacia adelante. Y nos decía, oye, ¿cómo jugaba en el fútbol de chicos? Viendo la oportunidad de adelante, a veces ni te preocupas en la defensa y nomás estás pensando en atacar. Y así lo jugábamos porque, pues, íbamos en equipo que metíamos mucho el pressing, y a veces el meter el pressing te tiran pelotas a las espaldas y, y aparte, pues tú, por estar achicando la cancha, este, al equipo rival le quedan espacios largos y a veces equipos que tenían un desdoble rápido si nos complicaba. Pero él seguía con la misma mística de seguir hacia adelante, de atacar, de jugar fútbol, de buscar ganar todos los partidos y también, te soy sincero, jugar al filo del reglamento, que también es muy complicado porque al meter el pressing muchas veces no te alcanza por la calidad de los jugadores y tienes que recurrir a la falta. Y a veces, muchas veces, este, terminamos con jugadores menos que eso nos afectó. Pero te quiero decir que con Reynoso tuvimos temporadas muy agradables de meter muchos goles. Teníamos un equipo que trabajaba muy bien la táctica fija y, este, porque íbamos demasiada gente a rematar. Si quedábamos atrás mano a mano, a él no le interesaba, decía mano a mano, podemos controlar, este, a veces con una falta táctica. Pero también cuenta la viveza de los extra, de los, de los jugadores delanteros que son rápidos y fuertes y, y muchas veces, este, pues te van a superar. Entonces, ahí con Reynoso, esa vez, pues perdimos el, ¿cómo se llama?, la final. Pero también estábamos por calificar en el, en el, ¿cómo se llama?, en el torneo. Y, y pues ya seguía el, el otro partido que, que teníamos que calificar. Y calificamos el siguiente partido, que eso es lo que te ayuda, que a veces tienes revanchas y, y esas revanchas, este, pues son, son, son importantes a que te ayuden, como dices tú, Rubén, a, a, a quitar esos, esos malos pensamientos que se te vienen. Y te quiero decir que con Reynoso también se debutaron cantidad de, de jugadores. El gol que le, en alguna vez, a Víctor Escalera. Y también era un jugador nacido aquí en, en básicas y, y teníamos muchos jugadores de aquí, este, ya estaba jugando Arge Martínez, o sea, teníamos bastantes jugadores. Y es una cosa que a lo mejor, pues muchos no, no, no observaron que se debutó demasiados jugadores en ese tiempo.